Shalom, shalom. Bienvenidos todos ustedes quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Habla Raza Nassot Seferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Judá, Yemoá en Besa Zemnikete Yehuda, Be Germá y Kledamá Jalzelasi, Be Jesús Cristo, la Sociedad León de la Trío de Judá, de Su Majestad Imperial, Jalizelasi I, Primera Fuerza de la Trinidad, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias de nuevo por acompañarnos. La fecha es miércoles octubre 18, 2017. Son las 4.42 minutos pm, 4.42 de la tarde. Ahora, gustaría mencionar que ayer grabamos un video en el cual hablamos acerca de una situación en donde no tuvimos, pues, ni siquiera teníamos Biblia, si teníamos teléfono con internet, pero no, no a... A ver, pues, hagan de cuenta que contamos una larguísima historia y no leímos las escrituras de acuerdo a lo que platicamos en relación a Moisés y la congregación de Israel y cómo nosotros, pues, intentábamos expresar cómo David es una persona que Dios pone y David tomaba. Es decir, Dios presta la oportunidad, pero es responsabilidad de uno tomar acción y arrebatarla. De hecho, perfectamente, con lo que hemos estado meditando hace poco, al menos yo en lo personal, que la primogenitura no le pertenecía a Jacob, pero se la arrebató a su hermano Esaú, porque Esaú descuidó de ella, él, pues, gozaba de las cosas naturales y, pues, dejó ir una bendición espiritual. Pero Jacob, pues, no se delató en arrebatársela, es decir, los derechos del primer nacido en las familias, en este caso, la familia de Isaac, de Yesehak, hijo de Abraham. Entonces, Dios pone la oportunidad, uno debe cumplir con arrebatarla. Entonces, nosotros platicábamos cómo notamos que Jehová Dios se enojó cuando dijo a Moisés, ¿y dónde están todos? Y Moisés dijo, pues, no pueden ellos venir hacia acá porque tú nos diste instrucción que pusiéramos barrera para que no vayan a llegarse, no vaya a ser que mueran. Entonces, Jehová Dios se enoja y le dice a Moisés que se vaya y que venga él solamente con Aarón y no sé con quién más. Y lo que no sé y no pude explicar y no pude documentar basándonos en las Escrituras, vamos a hacer hoy. También utilizamos unos pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús lo toca a una señora que tiene, pues, enfermedad y es, pues, recibe alivio o curación o es curada. Entonces, lo que vamos a hacer solamente hoy es, pues, leer el capítulo 19 del Libro del Éxodo. Ahora me corrijo porque ayer yo dije que quizás era el capítulo 33. Corrijo lo antedicho y menciono que es el capítulo 19 la referencia que vamos a utilizar para la sección del Antiguo Testamento. Y, pues, creo que en el Nuevo Testamento van a haber dos lecturas, las cuales se encuentran, al parecer, aquí en el Santo Evangelio según San Lucas y, si no estoy equivocado, el Santo Evangelio según San Marcos. Pero empecemos con la situación aquí en el capítulo 19, Libro del Éxodo. Y menciono una última vez que cuando se trata de algo negativo, algo malo, o no necesariamente algo negativo o malo, pero cuando se trata de algo que no es de tan gran beneficio como aumentar en la relación entre nosotros y nuestro Creador, disculpen. ¿Puedes aguantar un minuto? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces, cuando se trata de algo que no es del más altísimo beneficio, nos atrevemos. Nos armamos de valentía para, pues, en algunas situaciones incluso, o sea, superar obstáculos, traspasar barreras para obtener eso que, pues, al final de cuentas no es, no es tan, por más bueno que sea lo que uno busca, no es nada en comparación de nuestra relación con nuestro Creador. Entonces, es importante entender que David era una persona que no veía los eventos suceder, sino él los formaba, porque él se tomaba la libertad sabiendo que Dios Todopoderoso es su Padre. Sabía él que podía aprovecharse e inscribirse como escriba, no siéndolo, de tal manera que a él le parecía para la gloria de Jehová Dios en el libro de la vida. Entonces, siendo para la gloria de Jehová Dios, uno se puede inscribir de forma que uno desee, porque ¿quién, qué padre castigará al hijo por intentar ser lo que desea ser a su gloria? Pues, entonces, es decir, un ejemplo, si yo no soy levita, y no soy del atrío de Levi, y no soy sacerdote, eso no me va a detener de actuar en la capacidad del sacerdocio. ¿Y quién es quién para decirme algo, siendo que mi padre es el ultimado creador de todas las cosas, incluyendo el sacerdocio? El sacerdocio está de propósito para alabarlo o para incrementar en el aspecto personal entre el ser y su creador. Si el que ha creado todas las cosas, a quien el sacerdocio le corresponde, le pertenece y le sirve, pues, o sea, ¿quién es quién para decirme que no puedo yo inscribirme como sacerdote a ese oficio y presentarme como sacerdote yo del más altísimo Dios? Él siendo mi padre, ¿a poco creen ustedes que el padre me va a negar mi voluntad? Si es a su gloria, pues claro que no. El padre ama al hijo y el hijo obediente, pues, se lleva toda libertad, o sea, se gana toda bendición de él quien lo ama. Entonces, capítulo 19, libro del Éxodo. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Porque partieron de Refedín, y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así virás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que visteis, vieron lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si dieras oído a mi voz, y guardarás mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seráis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De hecho, aquí da la casualidad que, pues ahí está la respuesta, que debemos de ser nosotros príncipes o sacerdotes para él. Así es de que, realmente no importa si son de la tribu de Levi o no, porque originalmente, el plan era de que todos fuéramos como tal. Entonces, dice, y vosotros seráis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y propuso en presencia de ellos todas estas palabras. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová, Dios, disculpen, dice, Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá. Qué curioso que dice Jehová descenderá. Y no dice, yo descenderé, a ojos de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, y aquí es donde está el punto principal que intentábamos hacer ayer, sin referencia a la Escritura. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni tocáis a su término. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Ahora recuerdan que le dice Moisés al pueblo cuando el pueblo dice, No, 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 ya no queremos escucharlo, mejor dinos tú, todo lo que te diga él haremos, pero que te diga a ti, ya no queremos escuchar esta voz terrible. Entonces Moisés les dice, No, 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 ¿qué están haciendo? Y dijo, a Dios los pone a prueba. Es una tentación, o sea, solamente los está poniendo a prueba. Ahora, yo veo que esto es una prueba, porque, pues, vamos a ver más adelante. Y otra cosa es de que recordé que da otra instrucción, pero como no estamos de todo corazón abierto a lo que él tiene que decir, no la escuchamos y se nos pasa. Así es de que presten atención y escuchen bien. Dice, no le tocará mano, más será apedreado. Dice, más será apedreado, o azaetado, azaeteado. ¿Será apedreado? Sé que no se pronuncia así, pero tengo dificultades diciéndolo como está escrito, o azaeteado, o azaetado. Bueno, lo intenté. Sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Entonces aquí está la cosa. ¿Por qué nos dice una cosa y luego nos dice otra? Primero es de que se ponga un término, una barrera, un cerco, algo para designar un área en donde ya no debemos entrar. Y que no toquemos el monte porque entonces vamos a morir. Pero incluso cuando dice aquí apedreado, o azaetado, azaeteado, estas cosas deben de ser llevadas a cabo por Jehová Dios. Uno dice que él nos va a apedrear. Dice que a través de estas acciones morirán. Pero esto pues implica que uno toma esa autoridad de lograrlo. Entonces esto en sí es algo que considerar porque pues si nadie me va a lanzar rocas, pues qué peligro hay de tocar el monte. Otra cosa es de que dice más será, digo, dice, en habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Aquí está la cosa que no escuchamos. ¿Por qué? Porque no nos importa, no nos interesa, no tenemos el amor completo y no obedecemos. No escuchamos, no oímos, oímos. Pero dice, cuando suene o habiendo sonado la bocina largamente, subirán al monte. Entonces hay una indicación, hay una instrucción. No debemos de pasar la barrera, pero cuando suene la bocina largamente, entonces subiremos al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, Estad apercibidos para el tercer día, no llegáis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios. Y pusiéronse a lo bajo del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz. Entonces aquí ya la bocina está pues esforzándose en extremo. Dice, y diciendo Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, requiere al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, ve y asegúrate que no traspasen el término por querer verlo. Y también los sacerdotes que se llegan a Jehová, se santificarán, porque Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has requerido diciendo, señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Pero, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrago. Entonces, en el inglés se escucha un poco más a... Digo, voy a revisarlo, pero en el inglés creo que da un énfasis más acá como de... Veamos aquí. Dice, dice, dice... Digo, el versículo 19 es cuando dice que la bocina se estaba esforzándose en extremo. Eso es el sonido de la bocina largamente, nomás para que se sepa, aunque las palabras se escuchan diferente. Ahora dice... Dice aquí, a ver, a ver, dice... Pues sí, and Moses went up in charge of people. O sea, en inglés dice, away, get deep down. En otras palabras dice, o sea, largo, lárgate, vete hacia abajo, ve, desciende. Ahora, ¿qué dicen en el español? Dice, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo, ya leímos eso. A ver, dice... Y también los sacerdotes que llegan al versículo 23. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí porque tú nos has requerido diciendo, señala términos al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende. O sea, vete. Sería más apropiado, o sea, como lárgate. Desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Ahora, eso finaliza, pues, el capítulo 19, el libro del Éxodo. Y, pues, no vamos a platicar mucho en relación al tema, porque solamente queremos, pues, leer las referencias que no pudimos leer ayer. Ahora nos dirigimos al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, no, digo, capítulo 8, versículo, vamos a ver. Y esto es lo que utilizamos así como, pues, evidencia para sostener nuestro clamo, al menos como la vemos nosotros. Es el verso 46, así es de que empecemos como con el 43. Dice, y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya doce años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta, te oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa porque le había tocado, y como luego había sido sana. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, esa es la primera referencia, y creo que hay otra aquí en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, dice el verso 30, así es de que quizás vamos a empezar un poco más antes que el verso 30, ya para finalizar. Entonces dice, a ver, verso 30, donde empecemos, a ver, empecemos con el verso 23, capítulo 5, Marcos. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaba. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, doce años, hacía. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás, entre la compañía, y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, o la esquina de su vestido, será salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Entonces aquí hay más que contar, pero es otro tema, porque creo que la mujer tiene el flujo de sangre por 12 años, y Jesús va en camino para salvar a una niña de 12 años. Y entonces, hay mucho que decir acerca de eso, pero lo que vemos prácticamente es que el viejo testamento, si hubieran hecho lo que se les dijo no hacer, hubieran reverseado la maldición. Porque al principio se les dijo, no coman de este árbol, y comimos, así es de que estamos maldecidos, tenemos maldición. Entonces, pues lógicamente para reversear, para causar que se voltee la maldición, debemos de hacer lo contrario. Entonces cuando se nos da la instrucción, no hagas esto, lo primero que hacemos es eso. Y entonces en esa situación, cuando no había la ley, o sea, habiendo dicho él, no hagan esto por el mismo amor, debíamos haber dicho, si tan solo tocara la esquina del monte, o lo viera de lejos, o me acercara un poco más, seré hecho salvo. Pero no, ahí decidimos obedecer. Y otra cosa es que si hubiéramos escuchado correctamente, hubiéramos escuchado que al alargarse el sonido de la trompeta o de la bocina, entonces sabríamos nosotros de subir hacia él. Pero como no escuchamos, como no nos importa, pues se nos pasó esa instrucción, y ahí sí no obedecimos y perdimos la oportunidad. Así es que pues, teniéndole miedo, ¿por qué? Porque miedo hay en nosotros, ¿por qué? Porque hay pecado en nosotros. Pero él es justo y bueno, él es amor, pero no veíamos eso porque veíamos nuestra culpa. Y él lo que hizo por nosotros era una demostración de amor, librándonos de Egipto, o sea, manteniéndonos alimentados, con agua, alimento, ropa, todo, pues bien cuidados, protegidos como por sus alas, así como niños, pero nosotros culpables en la conciencia, pues suponíamos lo contrario cuando la experiencia nos demostraba lo real. Entonces con eso finalizamos. Shalom.